El desafío de salvación. Finalistas, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien. La lucha por los brazaletes es el mejor momento de demostrarle a sus compañeros y a toda Colombia que tienen los méritos suficientes para estar aquí. Los tres se jugarán en dos llaves, divididos por las tarjetas de color rojo y azul. En la primera ronda se enfrentarán los que saquen la roja y en la otra competirán los que tengan la azul. Pero antes de iniciar el sorteo voy a aclarar algo. Supongo que se están preguntando qué es ese chaleco de cadenas que está ahí. Algunos ya lo conocen y otros no deben estar tan familiarizados. Pues les cuento que B, por ser el último vencedor de la muerte, obtuvo un poder y está representado en ese lastre que pesa 20 kilos. Él decidirá quién de ustedes se lo pondrá para realizar esta prueba. Pero de su decisión la conoceremos después de hacer el sorteo. Pueden pasar por las tarjetas, por favor. Muy bien, la llave azul quedó Pantera, Olímpico, Diego, Manu, Marisol, Macris y el grupo rojo, Lucumí, B, Rojo, Shadi, Santiago, Gato y Cam. B, ¿quién quieres que lleve ese chaleco y por qué? Este chaleco va para mi compañero Lucumí. Es uno de los competidores más fuertes que veo para mí. También es un regalo que le envía Ángel y Ricardo. Y él ya está acostumbrado a manejar pesos así durante su vida. Entonces no lo veo que tenga ningún problema al competir contra nosotros con ese chaleco de 20 kilos. Bueno, B, entonces, por favor, toma el chaleco y pónselo a su lanza, Lucumí. Es como incómodo, tío. ¿Cómo lo sientes? ¿Bien? Bien. Ya estoy acostumbrado a cargar con peso. Bueno, pues tendrás que llevar ese chaleco durante todo este desafío de salvación. Ok. Muchachos, no olviden, los ganadores de las dos llaves se quedan con los brazaletes y descansan. Los perdedores a vivir la angustia de estar en un bus. Este es su desafío de salvación.